Buenas tardes 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 Estos. ¡Vamos! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No No, no, 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 no No, no No, no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no y ya que empieces con algo se tiene para ti mi hermano porque vive ahí en Cuacalco pero si el señor se pudiera conmogar aquí no estaría feliz no me das todo el copias dos veces le dijeron que le hicieron la primera vez robó la canción se repitió todo esto y otro canción con una investigación y ese casi la mejor y ese día y el día de hoy 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 toma ya la palabra y el día de hoy está bien así para que Gracias por ver el video 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 Listo Muchas gracias Gracias por ver el video